hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo que es el horóscopo para el signo de aries para lo que sería el tema del trabajo y del dinero en esta segunda quincena del mes de mayo o igual cuando se ve el vídeo para conectar con él vamos a ver qué viene para ti en esta quincena signo de aries sobre todo qué energías tienen a tu vida con respecto a la abundancia un signo de aries vienen y empezó a fluir y veo mucho sobre todo temas de conectar con el dinero de fluir literalmente con el dinero fluir con sus proyectos o ir con y me habla mucho algo relacionado con el diseño con la creatividad con él con la imaginación cómo estar si vaya como estar realizando o alcanzando tus sueños y ponernos pies en la tierra materializan se viene en la materialización de algún proyecto de alguna de alguna idea algo que vienes haciendo es como si estuvieran apoyándote tus días de hecho lo están haciendo tus días están apoyando a concretar a materializar algo importante a darle sentido lo que vienes pensando lo que vienes creando esta es una fase muy creativa es una fase encontrando y mira totalmente contando el conocimiento adecuado aprendiendo las herramientas adecuadas encontrando también esta conexión contigo mismo contigo misma para aprender para conectar para literalmente es que es como si estuvieras conectando con tu universo interior con tu conciencia superior y entendiendo el mensaje de conectar con la abundancia o sea reconectando vuelvo a lo mismo con la abundancia reconectando con la energía de la tierra reconectando también con las personas adecuadas que te van a ayudar a salir adelante y sobre todo que te van a ayudar a aprender que te van a ayudar a generar ingresos que por ejemplo clientes jefes que te van a ayudar a enseñarte también a maestros puede ser cursos oportunidades que vienen muchas oportunidades sobre todo algo relacionado con una transformación porque porque el dinero para ti es el dinero que puede estar llegando a tu vida y te va a llegar si va a fluir el dinero también pero siento que lo vas a aprovechar para transformarte para hacer un cambio importante en tu vida porque para ti el flujo del dinero en esta situación vaya sobre todo en esta quincena te va a estar ayudando como a transformarte como a confiar más en ti puede ser que lo utilices para una terapia puede ser que lo utilices para alguna transformación incluso física puede ser que lo utilices me habla mucho que algunos de ustedes pueden estar planeando una boda y les preocupa un poquito la parte económica o estar teniendo como una relación ahora sí que más de compromisos o sea más afianzada más con los pies en la tierra literal y estamos viendo como por la familia y obviamente la parte económica si te preocupa un poquito aquí me habla mucho de estabilidad me habla mucho de flujo de dinero me habla mucho también de nuevos proyectos de nuevas si vaya como que están llegando nuevas cosas a tu vida y sobre todo estás reconectando vas a empezar a reconectar muy muy bien con la fase manifestadora manifestar tus proyectos manifestar tus sueños sobre todo me habla mucho de los sueños ese sueños que has estado luchando o esa idea por la cual te esfuerzas, aprendes, te apasionas y que es bueno para ti y sobre todo es algo que está como muy en ti y que buscas cómo conectar y que buscas cómo aprender y que buscas qué herramientas te pueden servir ese sueño que realmente tú estás luchando lo vas a llevar a cabo se te van a presentar como muchas oportunidades para generar ingresos o para incluso encontrar como herramientas que te van a permitir manifestar ese sueño pero lo que te están diciendo es que empiezas a fluir y a conectar incluso con tu no tanto misión de vida pero sí como un proyecto, un proyecto importante en tu vida puede ser casarte, puede ser hacer una maestría, puede ser estudiar algo, puede ser un proyecto que tienes ahí en mente y buscas cómo manifestarlo pero si lo que te dicen es que empiezas a manifestar algo que está en tu mente que está en tu mente y que le has estado dando forma y has estado luchando y aprendiendo y literalmente esforzándote para llevarlo a cabo aquí te dicen empiezas a manifestar un sueño hasta aquí el video, espero que te haya gustado si te ha gustado dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchísimas bendiciones y hasta luego